Hola, estamos aquí para, digamos, concluir el módulo 2, la lección número 5, que gira en torno al debate del gobierno local en España. Decíamos que estábamos estudiando el caso de España como caso particular y que, en principio, nos vamos a referir en esta lección final de manera crítica sobre el marco competencial y la eficiencia, digamos, atribuida. 40 años de democracia ya, digamos, han permitido consolidar una forma de entender el papel de los municipios y ayuntamientos. A partir, digamos, como decíamos, de estos déficits, estas demandas crecientes, insatisfechas y la evolución, digamos, más reciente. La reivindicación del concepto de gobierno local no es realmente sólo un problema de terminología, sino que está, digamos, implícitamente indicándose también que expresa la voluntad de reivindicar una esfera propia. Se trata de problemáticas propias y de exigencia de capacidades de gobierno que hagan realidad esa autonomía local. Siempre se habla de autonomía y esa autonomía, pues, lógicamente, debe tener algunos límites, pero ya decíamos que eran unos límites a veces un tanto difusos. La Constitución tenía muchos, digamos, vacíos, vamos a decirlo así. Por tanto, han ido surgiendo debates sobre qué tipo de ciudad o pueblo queremos y si podemos conseguirlo, si podríamos financiarnos de otra manera, qué gobierno necesitamos y quizás si es necesario repensar todo esto en función de las nuevas necesidades que se plantean. Ya decíamos que la necesidad del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, las TIC que se llaman, la inmigración que se ha convertido en un nuevo problema, que no se contemplaba para nada cuando se redactaba la Constitución y las diversas leyes, pues, son cuestiones que se han ido añadiendo con la evolución y el paso del tiempo. Fundamentalmente, lo que se plantea a nivel de texto jurídico es plantear el debate de las competencias. La discusión se lleva, sobre todo, al marco competencial. Y esto conlleva, implícitamente, lo que sería la reasignación entre los diferentes niveles de gobiernos, que es donde se pueden plantear, digamos, más dudas y donde algunos quieren crecer a costa de otros, por supuesto. La experiencia internacional y la teoría económica vienen a demostrar, normalmente, que hay un conjunto de servicios, más allá de los típicamente locales, que pueden ser prestados con más eficiencia, que es la palabra que los economistas nos gusta usar, el mejor aprovechamiento de los recursos, la mejor manera de aprovechar, pues, en este caso, la financiación que haya. Siempre hay más eficiencia, o se atribuye más eficiencia, a los gobiernos que se hallan más cercanos al ciudadano de a pie. En algunos casos, por ejemplo, puede ser que ocurra algo diferente cuando hay economías de escala que aconsejan que determinadas competencias particulares se asignen a los municipios o entes locales que tengan un determinado volumen de población y no a otros. Pero eso, digamos, ya serían, ya decíamos que el problema fundamental del desarrollo local es que hay que particularizar y que cada, digamos, caso debe ser considerado de manera independiente y separada. Por tanto, resultado, ahora mismo tenemos un conglomerado de más de un millar de entes, entidades menos descentralizadas, decíamos, ayuntamientos, mancomunidades, consejos comarcales, entidades metropolitanas, diputaciones, y que lo que se ha planteado, a partir de la evolución que ha habido en los últimos años, es que existen numerosas duplicidades, grandes ineficiencias y un gran nivel de burocratización. Estos son, digamos, los tres males endémicos que tiene, digamos, la administración española y la administración local en particular, también, por supuesto. Parece necesaria, por tanto, una nueva normativa que regule la organización del territorio de España, aunque eso podría significar, en algunos casos, modificar la constitución. Y para ello, lo que tenemos que hacer siempre es tener en cuenta, pues, desde la economía, lo que se apunta es a la eficiencia con la que se prestan los servicios y la satisfacción que generan, por supuesto. La satisfacción, perdón, la simplificación administrativa, que los trámites sean más sencillos. La eliminación de duplicidades, ya decíamos que era un problema grande. Una mejor gobernanza, es un término que utilizaremos, digamos, en el futuro. Que haya un sistema de elección directa y no el actual. Y el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas, que probablemente hoy sería un sistema electrónico o un sistema de rendición electrónico de cuentas. El gobierno local tiene el mandato delegado por los poderes centrales. Y es el potencial, digamos, como el ente potencial encargado de intentar llevar adelante cualquier política de desarrollo local. Y eso siempre debe ser, digamos, compatible con los intereses prevalecientes. Se necesita de una gran inteligencia y generosidad por parte de los mandaterios locales. Digamos, sería lo contrario de la corrupción que podrían plantearse en otros ambientes. Y esto siempre, pues, a la hora de poder decidir y poder abrir, digamos, un enfoque a una estrategia seria de desarrollo local. Entonces, en principio necesitamos generosidad e inteligencia por parte de los mandaterios locales. Recordemos que uno de los problemas fundamentales es que hay que dejar que sea una estrategia local. No debe, digamos, de ser el gobierno, el agente que, digamos, sea el nuclear de toda la estrategia, aunque eso es lo que parece más sencillo, porque es donde se puede construir una estrategia legal. Y finalmente, digamos, tiene que ser particular. Particular, decíamos, para cada caso concreto. Para cada hacienda local y cada servicio será necesario analizar cuál es la mejor manera organizativa de prestar ese servicio, teniendo en cuenta siempre eso que indicábamos en la primera lección, en el primer módulo, cuando empezamos el curso, no hay soluciones únicas que se pueden aplicar a todos los servicios ni a todos los entes locales. Con esto concluimos el módulo 2 y te espero en el 3 para seguir avanzando.